Este programa es presentado por A Love, Coral Gables Metro Byte Immobile y su tienda en el Doral Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Hola, ¿qué tal? La noticia del día de hoy es que ya el pollo tiene los pies en tierra norteamericana Como dice César Moya, el pollo carvajal a esta hora ya tiene los pies en Nueva York Esto tiene muchas implicaciones Si vemos detenidamente esta información que apenas está comenzando Pero veamos el contexto que esto se produce Primero, el final del episodio europeo Tenemos unas declaraciones de Maduro Ruedan Bueno, que tiene que haber diálogo Tiene que haber diálogo y respeto Y que Venezuela, bueno, seguirá sus procesos sociales Políticos En ese diálogo hubo un consenso Te lo puedo decir aquí entre los dos Hubo un consenso Es que hay que levantar las sanciones contra Venezuela Bueno, que se cumpla el consenso Esa es la primicia Así es Bueno, que tiene que haber diálogo Ok No, la primicia no es lo que dice Es lo que deja de decir Habló de elecciones Yo no lo escuché Yo lo escucho El diálogo Como dirían los fraseses On pasan así Por encimita Se afincó fue en lo de las sanciones No, no, no Son tres momentos Es diálogo Hay elecciones No porque se hable Sino porque lo establece la constitución de la república O es que va a modificar la constitución a tu antobo No Elecciones lo señala la constitución De manera tal que hay que celebrarla Luego Las sanciones Bueno Las sanciones Ya vemos Como las aplica Los Estados Unidos Sin ir más lejos Sin ir más lejos Ya el pollo carvajal Tiene los pies Aquí Ya está Aquí ¿Qué significa todo esto? Significa todo esto Que El proceso Es más fuerte Que mira Flore El proceso de diálogo No lo puede evitar No puede haber Ninguna Salida Política En Venezuela Aceptada por la comunidad internacional Aceptada por la comunidad internacional Porque si no es aceptada Por la comunidad internacional No es salida No habrá elecciones Ah Entonces no hay salida Va a haber elecciones condicionadas Ah Entonces no hay salida Y mientras no haya salida No se levantan las sanciones Olvídense de eso ¿Por qué? Porque es política De quienes aplicaron Las sanciones No fue Que Guaidó No fue Que Borges No fue Que Caprile No fue Que Leopoldo No fue Que Henry Ramos No fue Que No Las sanciones Las aplicaron Los estados E inclusive Administraciones Que ya no están Pero continúan Las sanciones De manera tal Que eso no va a variar Eso no va a variar Eso no cambia Si no Se respeta La constitución Si no hay El respeto A los derechos humanos Si no hay La libertad A los presos Políticos No hay Concesiones Si no Retorna Venezuela A su vida Democrática No hay Y no hay Diálogo Que valga Porque no creo Que ningún Dirigente Político Venezolano Se va a sentar Alrededor De una mesa Para garantizarle A la otra Parte Que va a haber Elecciones Etcétera Etcétera Y que Las sanciones Se van a levantar Si no cumple La parte De Maduro Así que Olvídense De eso Más allá Del viajecito Los besitos Etcétera La ley Sigue su curso ¿Qué quiero decir Que la ley Sigue su curso? Bueno Que la ley Sigue Rodando ¿Dónde está El pollo? Aquí ¿Qué le espera El pollo? Un juicio ¿Qué le espera El pollo? Cárcel Ah pero ¿Y ya con eso Termina todo? No, no, no Con eso no termina todo Eso es Otra etapa más Lo último Lo último Que tenemos Que reventó esta madrugada Es un cable Del director Para América Latina De la Agencia De asistencia Se den cuenta Vamos a irnos A otro A otro país Es Tenemos el video De los dos Expresidentes Salvadoreños Ajá Ah no lo tenemos Todavía Ok Ajá ¿Dónde lo tenemos? Ok Última hora También de AP Estados Unidos Sanciona A dos Expresidentes Salvadoreños Y a otros 37 Funcionarios Y Oficiales Centroamericanos Por Corrupción Se dan cuenta Que llueve Escampe O relampaguee El brazo De la justicia Llega Toma tiempo Pero llega Y cuando llega La mano aprieta Breve pausa Y seguimos Subtitulado por Jnkoil